Hola nuevamente, bienvenidos a otro capítulo de Master Hunter World Iceborne y el siguiente monstruo en la lista es el Anjanath Fulgurio el cual ya investigué y es débil al hielo así que es una buena oportunidad para traer mi hacha espada de Varyoth iba a traer la Legiana, pero medio paja former y me había acordado que tenía por ahí la de Varyoth que había hecho recientemente iba a usar la de Hidratod porque también es débil al agua el pendejo este pero la de Varyoth, la del hielo, también viene en el elemento bueno, está aprovechando porque se me había cortado la luz XD mientras estaba editando algo ni modo, bueno, estaba comparando ambas hachas y bueno, voy a usar la de Varyoth porque es que Varyoth God y bueno, tiene buena elementa, tiene afinidad fibro blanco que no tiene, la de Hidratodos lo que me queda un poquito es que no tiene ranuras pero bueno, vial de poder contra vial elemental ya, me voy a quedar con eso y pues bueno ah, iba a aumentarme un poco la defensa ahora que me estoy acordando eso yo había dicho otra vez y sigo con la armadura de... de Juliado este de... de Hagenes ya no me acuerdo cuánto tenía que promediar creo que 600 puntos vamos a ver si por lo menos llegamos a... a eso decía que acá tengo unas cuantas... esferas de armadura bien bien, esto se da al máximo voy a mejorar la parte de... la defensa de... del astral porque... esta que lo voy a seguir usando me parece en este y... para otros sets cuánta defensa tengo 148 tendría que ver si llevo lo mismo con... al resto de las partes no, no llevo ni en pedo ahí llevo 659 creo que está bien esto lo bueno es que no piden tantos materiales con 8 esferas de armaduras duras ya... puedo llevar al máximo la defensa voy a usar esferas de armaduras de las verdecitas que tengo ahí sobrando 18 también tengo bastantes bueno, ahora tengo 669 y... la última armadura que tenía era la de... aullador la de higiene aullador que tiene 731 a la mierda, no me siguió faltando una banda bueno, pero por lo menos voy a resistir un toque más bueno, listo eso por un lado vamos a comer alguien se tomó un... alguien cayó un cupón gourmet muchas gracias al desconocido siempre me mandas a las... random no sé quiénes están acá no, era acá arriba rango maestro y... él busca trufas a tronador esta misión se ve que iba a estar bien complicada entonces... sí debería ir cambiando ya la armadura prácticamente lamentablemente voy a tener que... que ir cambiando porque ya no me dan ya no me dan la defensa ¿cuánto tiene de máximo esto? que le aumenté la defensa 148 148 bueno bueno, vamos a ver después cuando comparemos con lo... la armadura del... el culiao este del... Anhanad Fulgurio bien, nada más me parece ya, bueno vamos a confiar en la defensa que tenemos actualmente mando temporal mando de evasión listo listo creo que no necesito más nada no sé la misión de un jugador ¿no? me parece que sí bueno ok, veamos cómo sale esto Anhanad Fulgurio me... me gustó mucho el diseño de esta subespecie es más que solo un recolor no es como retor de celeste que es un retor pero celeste ¿viste? y pues bueno me ha parecido en varias en varias casas este sucio me ha parecido en varias casas y me ha molestado en algunas expediciones es bastante pesado medio pesadito tipo brother yo no vengo a molestarte pero bueno así es el Anhanad parece que es un monstruo bastante agresivo ¿mucosa vieja? a ver esto debe ser de Anhanad el Anhanad normalito el de bosque pringenias también deja su mucosa en algunos lugares ahora la cuestión es donde anda y pega fuerte o sea no es solo que viene y me molestan las misiones que si no que viene a pegarme también y pega fuerte el desgraciado bien vamos por el camino correcto acá hay huesitas ¿what? ¿por allá? bueno bueno había dicho de que le había puesto un mod a los ah ahí está a los bichitos estos para que no sean tan intrusivos y vamos a empezar con el manto de evasión la puta madre oh Anhanad está bonito el diseño miren las marcas que tiene en el cuerpo la cabeza es un diseño bastante original me gusta muchísimo más que que el que el otro uy perdón popo bien veamos como nos va what the fuck me me estornudo me dejó todos los mocos a ver quiero meter un combo completo bien mando de evasión goma está salvando perdón me pegó me pegó what the fuck me cuelgo no 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 me cuelgo como todos los mueve en rutos debe tener un punto débil en la cabeza ay se prende a la mierda me pegó el trueno me pegó el trueno que sucio y le está brillando la espalda bueno te voy a ablandar la capacidad antes si no te importa boom muy bien acá acá se viene lo potente ya está enojado bien toma pero si tenía el manto ah no no tengo el manto dice que tenía el manto temporal a veces se me olvidó que tengo el modcito este que me oculta los mantos puta madre no esta munición no esta a ver como vamos con ese sucio porque me está tirando todos los mocos me baja vida igual por más que lo esquive bien ese ese pequeño mordisco me me baja vida ay ya la mierda ya me veo miedo ay 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 ahora ahora si parece que están prendidos los mocos se le prendieron ahora tienen covid wow está mucho más peligroso puta no puedo hacer una descarga una descarga del evento cero de la cabeza te quito ok interesante la transformación en mi cabeza no concebí la idea de un anhana de trueno pero está bastante interesante me gustaría saber cómo es que está produciendo esos ataques de trueno cómo puede usar el elemento y es más raro cuando pensas que están en un mapa de lleno por qué tiene trueno en un mapa de lleno hay con un demonio permiso no 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 su puta madre wow me agrada mucho este nuevo anjanath al pecho Buah, al pecho Nice, nice, nice Dios, estos mordijos Que bendición que es comer rápido A ver si me puedo colocar en las colas Mierda Joder, que golpe está la chaspada No importa el juego ¡Hito! Buah, la mierda, rompí el bro No importa el juego No importa el juego ¡Mira! 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 Bien, bien, bien Está yendo bien con hacha espada, tan solo si tuviera puntos de evasión, le hubiese puesto un punto de distancia también, distancia de evasión vendría muy bien también. A ver cuando termina de cargarse el manto, cárgate de una vez, dale, cárgate, ahí está, gracias, bien, bien, creo que tiene ya las patitas rotas, voy a ir por la escuela, a ver si la puedo cortar esto, pero, perdón, perdón, está bien, está bien, está bien. Tengo la plaga de, ah no, no tengo la plaga de trueno, tengo la de hielo, que por cierto en qué momento la agarré, ahora sí, tengo la plaga de trueno, uy, uy, voy a cagar, uy. ¡Bueno! ¡Affector! ¡ futur La plaga de trueno, hay un button! Cállate el puto ciego Dios mío que goto Ahora te voy a romper La puta cara Ah ya la tienes rota Bueno No se te voy a romper más entonces Me parece que si te quedas mucho tiempo En esta parte de acá En este lago de hielo Que digo lago no Lo que sea Estos tempanos Te pega la placa de hielo Está agotado Trato de no explotar mucho el wall banking El wall banking es cuando Haces esa acción de estampar Los monstruos contra la pared Por cierto no sé por qué no me afectan los rugidos Si no tengo antirugidos acá Y pulgoso trae El cachivache de recompensas Ya se me dio el nombre Cortabolsas creo que es Látigo de Amhanath Vesicular relámpago Oh Bien No sé si es lo mismo que piden Las armas de Tobikadachi Espérate que afilo acá Que hermoso mapa que es Por Dios Que hermoso mapa que es El arroyo Hay un tigrex también en el mapa Hasta el momento no había cruzado al tigrex en el arroyo de escarchio Oh Ya se está muriendo Eso es buena señal A ver Te hablando la La cara Nice Acá me tengo que agarrarlo con fuerza Bien Ahí está Gracias Grimalquines Me encanta Este Este tipo de interacciones Que los Grimalquines de los mapas te ayudan Te retienen al monstruo Ojalá que haya más de Stonewights Uy Que final más épico Quiero ver Quiero ver esa Buena suerte con la investigación Gracias Grimalquine O sea, no te metiste Eskirla de Anjanath Quiero ver Esa Esa captura De De victoria Pelaje de Anjanath Por acá Había para mirar por acá En En las aguas Al final no duró tanto como pensé Pensé que iba a demorar 13 minutos 13 minutos Me lo papié Tan duro De verdad Fue mucho mejor que lo que esperaba Yo le daba para unos No sé 20 minutos tranquilamente Esta misión Más Porque como es de RM4 O sea El Cuánto nos debía Bueno no sé Era de expedición El El Genauchador Hoy lástima que ahí No se ve muy bien Al cazador Pero quedó bastante buena Igual era de expedición Así que no sé Cuánto demoramos En realidad Pero 13 minutos Está muy bien Para un monstruo de RM4 Uno de los primeros Bueno Que continúan la lista Estamos de vuelta acá En Serena ¿Qué Sucede? ¿Qué Acontece? ¿Y dónde están todos? Estás bien Y gracias Asegurar una ruta Es un paso muy importante Gracias a ellos Serena está plenamente Operativa O sea Sombroso lo rápido Que han organizado Este lugar Entre todos Y camino de temas Que acabas de regresar Pero tengo noticias De Aster Dicen que de repente Están empezando A surgir de la nada Más y más subespecies Nunca vistas En el nuevo mundo Pero con tantos Cazadores allá afuera Aster cuenta Con poco personal No te importaría Volver a la lista Para echar una mano ¿No? Están tan ocupados Intentando mandarnos Las fortificaciones Cuanto antes Que me preocupa Que alguien Se pueda volver loco Pero tú sabes Cuando cancelar una misión Si la cosa se va De las manos Confío en ti Igual que todo el mundo En Aster Si pudieras encargarse De esto Sería un gran alivio Te lo agradecería mucho Ve a Aster ¿Qué tal la casa? Yo estoy en punto De pasar otra investigación Escuché la melodía allí Y luego Actividad sísmica Repentinas Esa es la parte Que todavía estoy Intentando comprender Por ahora quiero Se tradujan A nuestros temblores Pero esta vez Tendré más cuidados No sé si podré sobrevivir A otro sermón del chico Ten cuidado tú también Vale Pero antes Creo que no hay nadie Que quiera hablar conmigo ¿Verdad? Sí, el herrero Bueno, ya que estamos Ya tenemos que hablar Con el herrero Vamos también Después a checar La armadura Y armas Espero que estén buenas Sus armas Bueno, vamos a checarlo Bueno, no Es verdad Monstro de trueno Toby Kadechi Ya es monstruo de trueno También A ver Vamos a ver Porque las armas De Alharn Me parecían una mierda Al único que tenía Es la GS Pero por el daño Bueno Va a aparecer Más arriba El Uy La de mecánico Esa es tapiola Me encanta El brazo El hombro ¿Qué es lo que da esto? Alquimia De la comisión Mejora nivel máximo De habilidades Explosivas Mejorados What the fuck 4 puntos Distigador 3 bonus Rompe partes Nada mal Nada Nada mal Para sacar A reducir Mi lado Musulmán Aquí está Es la misma De otro color Creo que por lo menos La religiana Cambiaba Un toque El El diseño ¿Ves? Esta es más Distinta Esta sí es distinta Es otro diseño Pero la de Unhanath Es otro Otro color No más Raro porque La subespecie en sí No es un recolor Igual tiene ahí Vestigios Tiene los pelos Tiene ese patrón De rayas A ver Queda Dominio de Unhanath Aumenta El máximo de resistencia Z Z Ataques de rayo Bonus de punto Devial 3 Duración de objetos Ante aturdimiento Bonus de evasión Resistencia Que yo lo tengo Mejora de balance Y bonus de tiro especial No lo sé No me convence No me convence La verdad No me gusta mucho Vamos a ver El del Mishi Ah Lo que se me desbloqueó ¿Qué es esto? Vale de boa boa A vos también Tengo que hacerte algo Pronto Siempre digo lo mismo No lo termino haciendo No tiene elementos Ni nada Qué mal Siempre estos sucios Te envenenan Te paralizan Te duermen Lo que sea Bueno Veamos Armas Y esto de acá Ah Se me desbloqueó Esta GS Tiene un diseño Muy hermoso Las armas Y gremiales Sí, sí, sí Esas están muy buenas Acá está Sí Sale del mismo Anhanath A ver Bien Algo que estoy viendo Y me está gustando Es que tiene afinidad positiva Me caga que tenga Afinidad negativa El arma 1200 1200 Contra Con fila azul 20% de afinidad 330 de rayo Ok Rayo Ah, miren lo que tengo Por cierto Me voy a mostrarlo Lo que me crea Acá Muy God ¿A poco no? El pez espada No, no, si está ligamos Sigamos con Esto Con Ah, si tenía katana Ligiana Me lo pasé por alto Creo que no lo he visto Ya está La de Toy Karachi Está muy buena Esa mano de Toy Tiene muy buen elemento ¿No? Anhanath Anhanath Aquí está Anhanath Fulgurio 792 Con 10% Afinidad 240 Ok No tiene Tanto elemento Como la de Toby Tiene filo azul No tiene blanco A ver La de Toby Tiene filo blanco Sí, la de Toby Tiene filo blanco Es más Siendo de Reza 9 Ya tiene filo blanco Tiene un poquito Afinidad Pero lo papea en elemento Lo papea en elemento Al fulgurio A ver la SNS No recuerdo si había SNS Sí, acá está Pelaje de Anhanath Al fulgurio 350 Contra 240 10% Afinidad Acá arriba había una de trueno Que ya Sí, acá la tengo No mejoraba Pero ya la tengo ¿Qué materia me falta? ¿Qué materia me falta? No voy a poder hacer Una comparación justa En ese caso Acá hay otra SNS Oh, está hermosa Lástima que tiene El elemento oculto No vi si había katana Gremial Sí, también hay Pero ¿Por qué tiene agua Oculto? ¿Cómo me cago? Cuando ponen elemento oculto 330 Tiene la de Toby 330 de elemento Con 322 de Rao Y acá están Las duales 240 Con 350 Va Ni No, no, no se No se diga más Las mejores de trueno Van a seguir siendo Las de Toby Entonces Están competentes Las amas de fulgurio Pero No al nivel De De Toby Las de Toby Son mucho mejores Elementalmente Sí No Martillo Nada Nada Le tiene justo debajo 1300 Con 330 De trueno Ni tan mal El Rao Lástima que le diga Fila Blanco Por ahí con un Con un CD Artesano Quedaría bastante competente Cuerno de casa Aquí está Sale otro árbol de acá De Parálisis Pero creo que oculto 330 1050 De Rao 20% de afinidad Y las notas Azul Y rojo Muy bien Esas notas Sí me gustan Están bastante buenas Creo que me la puedo creer Ahora Más bien A ver Quiero ver si la puedo hacer Mierda Quiero ver si me la puedo crear Ahorita Si tengo material De Anjana Casi Anjana Es un día de estos ¿Dónde está el 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 puerno Acá Ah no Mira Qué mala suerte Me falta una girla ¿Y en qué momento saqué Manto de Anjana? Tengo dos Dos mantos de Anjana ¿Dónde lo saqué esto? Acá Tengo que cazar Retro Celeste ya Lanza no hay No Quiero ver la lanza gremial Muy bonito esos diseños Los diseños de las armas gremiales Están muy facheros No vi el cuerno de caso Uy qué rico Y encima Tiene muy buenas notas Esta me parece Una de las mejores Combinaciones de notas Lanza pistola Bien Hasta que al fin Se le siente mejor A la puta madre De una Y al fin Fui lo blanco Bien Lástima que no tiene Normales seis Pero bueno Gran girros No Acá está Abanicos de nivel 5 Bastante bien Bastante bien 130 de rayo 565 Terro Y esta es la última mejor Allá De lanza pistola No Tiene abanico seis Así que voy a pasar de largo No creo que me la vaya a hacer Achaspada Justamente El arma Que Utilizamos recién Rindió muy bien Rindió muy bien El Achaspado de Bariot Papiao ¿No? ¿Hasta por acá? Pues parece que no Ah sí Acá Acá Y el de poder No tiene tanto elemento Pero bueno Y el de poder Está potente Hacha cargada Bien Tengo que ponerme a farmear de vuelta Rattians para la hacha cargada También tengo la de Brachi Cierto Oh miren ese diseño Que precioso Y viene con una joya de artillería Viene de regalo Pos Pos nada Por acá nada Glybe Glybe si Tiene Estoy segurísimo Acá está Necesito 40 de rayo 2775 de ataque Pues Eh Muy linda Glybe Vamos a ver Vamos a ver la La ballesta La ballesta La de Narcuna Me la hice por alguna razón No tiene perforante 1 Disparo múltiples Con retroceso más 2 De perforante 2 Creo que el retroceso no No me había gustado Y por eso no lo hice Ah acá está justo Ah tiene afina negativa Que cagada Y un desvío altísimo ¿Cómo estamos de munición? Muy Muy chiquito La munición No Dos disparos De perforante 2 Dos de perforante 3 Tres de babanico 1 Aún así Está bueno Los disparos múltiples Tiene de nivel Normal 1 De normal 2 Perforante 2 De abanico 1 O sea bastante Lástima Porque Tiene un Encima tiene un retroceso Mira Tiene tres supersores De retroceso Y si Tienen un retroceso De la puta madre Y una mejora De Recarga asistida Y para Perforante 2 Sigue teniendo Una recabra lenta Lástima Porque Tiene buena Disponibilidad De Disparos Agachados Perdón A rápido Agachado no Acá no existe eso No sé por qué no A ver La pesada Tiene Una mejora pendiente Ya tiene 300 ventas de round Menos 10% de afinidad No es tanto como La ligera Así que la puedo pasar Pero tiene un desvío Alto Ah tiene el cañón potente Por eso creo que tiene Ataque aumentado Como estamos de munición Ni tan mal 9 disparos Perforante 1 7 Perforante 2 10 De abanico 1 6 De abanico 2 Y 5 De abanico 3 Lástima que no tiene Perforante 3 Eso me ha hecho Para atrás A ver A ver Después Tiene bastantes Bastantes municiones ¿Eh? Llamiante Rayo Los 3 abanicos Perforante Los 3 normales Tiene bastante Y el retroceso No está tan malo Y la puedo Llegar a pasar La La recarga Si está Está decente Por lo menos Más que la ballesta Ligera Veo que está más Decente Y por acá A ver El arco de radian Es de dragón Bueno Y A ver ¿Dónde está? Aquí está Bien Tiene vial de potencia Y de paraísis 300 de raw 180 de rayo 20% de afinidad No está tan mal No está tan tan mal Justo encima Tengo la de Tobi Kadachi Si la comparamos Pues Ahí sale la diferencia A la luz Tiene mucho más raw El El Lanhanat Si vas a hacerte Un set Exclusivamente Elemental Pues vale la pena Más usar las de Tobi Bueno Pegamos un rápido Viaje a A Ztera A ver ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa acá? Y ya cortamos Al final no me dijo nada El El herrero Pensé que me iba a dar Una Una misión O algún encargo Si Ya llegamos La melodía Que se escucha Por todo el mundo ¿Qué pasa acá? No me dijo 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 Más subespecies. Bien, entonces más subespecies. A ver. Vamos a ayudar a investigar subespecies de Glavius y Udogarum. Glavius, a ver. Glavius, a Silko. Glavius, a Silko. Esto va a estar muy interesante. Bueno, chaparés, por el momento, por el momento, cortamos acá el capítulo de hoy. Espero que hayan disfrutado de la casa de Anjana Folgurio. ¡Qué pedazo de monstruo! Efectivamente, este subespecies fue, ¡Goda, hermano! Estuvo muy buena la casa de este Anjanath. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Y bueno, nos estaremos viendo muy pronto. Me despido. Tengan buena semana. Día o lo que sea. Y... Bye.